Es un proyecto que se ha gestado desde la Secretaría de Gestión y Relaciones Institucionales con la participación de cuatro departamentos, el Departamento de Letras, el Departamento de Geografía, el Departamento de Educación Física y el Departamento de Enfermería, la Escuela de Enfermería. También de vinculación interclaustro, digamos, porque va a estar participando del proyecto tanto el personal docente como el área administrativa. También de vinculación con instituciones del medio, concretamente con el INTA, que días atrás estuvo aquí en la Facultad y que está desarrollando un trabajo muy interesante en relación al concepto de territorialidad. Y finalmente también es muy probable que nos acompañe en este proyecto la Universidad Nacional de Tucumán, que entraría también en términos de asociaciones con instituciones nacionales, en relación a su trabajo y sus desarrollos sobre el español como lengua segunda y extranjera. Una institución con la que trabajamos habitualmente en el marco del consorcio interuniversitario ELSE. Nuestro proyecto tiene como destino la Universidad Federal de Parana, que tiene su sede en la ciudad de Curitiba, en Brasil. Hemos seleccionado esta universidad en principio, digamos, por una subreconocida y amplia trayectoria. Es la universidad más antigua de Brasil, ya cumplido el centenario. Y, digamos, tiene una oferta académica que cubre prácticamente todas las áreas de formación. En ese sentido, desde la perspectiva de las ciencias humanas, encontramos allí la posibilidad de indagar sobre desarrollos tanto en educación física como en letras. Bueno, los departamentos que he nombrado a título local también tienen su par allí en el exterior. Lo que hacemos en este proyecto en particular es poner en marcha un concepto que ya hemos presentado, también a través de unas jornadas donde nos visitaron funcionarios de la Secretaría de Políticas Universitarias. Ponemos en marcha el concepto de articulación lingüístico-cultural para la integración regional MERCOSUR, que es un concepto que nosotros acuñamos desde la Secretaría, desde la Facultad, y específicamente como el nombre de nuestra política de gestión de la internacionalización de la educación superior. La idea es que los trabajos y los proyectos abandonen el carácter individual para comenzar a ser pensados interdepartamentalmente. La idea es que los trabajos y los proyectos abandonen el carácter individual